Reafirmamos nuestro compromiso con la educación de calidad, la investigación y el servicio a la comunidad guerrerense. Damas y caballeros, sean bienvenidas y bienvenidos a la entrega de equipamiento a la Coordinación General de la Zona Sur. Presidiendo este evento el Dr. Javier Sandaña Almazán, Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. La Presidenta de América y Tesorera General de la Guardia, Maestra Leticia Jiménez Zamora. La Coordinadora General de la Zona Sur Guadro, Doctora América Guadalupe Bautista Salgado. El Subcoordinador de la Zona Sur, Maestro Agustín Ober López Cruz. La Coordinadora de Costa Grande, Maestra Irania Navidad Aguirre Ibares. Saludamos con mucho aprecio a la comunidad universitaria, funcionarias y funcionarios de nuestra coordinación que hoy nos acompañan, así como también trabajadores y medios de comunicación. Sean todas y todos cordialmente bienvenidas y bienvenidos. Vamos a escuchar la intervención de bienvenida que nos dirige la doctora América Guadalupe Bautista Salgado, Coordinadora General de la Zona Sur. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto que hoy estemos reunidos para recibir a nuestro rector, el doctor Javier Satañan Mazán, que bueno, viene a cumplir con uno de sus compromisos que hizo algunos días. Desde luego, darle la bienvenida también a la contadora, la maestra Leticia Jiménez Zamora, porque bueno, gracias a quien ella ha estado al pendiente también de esta gestión, pues hoy llega este equipamiento. Y agradecer que me acompañe el doctor Ober, el maestro Ober y la maestra Irania, que bueno, son parte fundamental en el funcionamiento de nuestra coordinación, como todas y todos los funcionarios. Darles la bienvenida, agradecer la presencia de todos. Ya todos me preguntaron, ahí viene lo mío, ahí viene mi compu, mi escritorio. Ya anoche me estuvieron mandando mensajes. Decirles que es el inicio del equipamiento. Las necesidades que tiene nuestra coordinación, nuestras unidades administrativas, como el laboratorio, el computador, la clínica, el centro de artes, la biblioteca, pues se están retomando poco a poco. Ya ha llegado algo de equipamiento, algunas de ellas. Hace falta mucho, pero pues bueno, sabemos que en este paso a paso, pues también viene un compromiso del otro lado. Quiero informarle, señor rector, que bueno, por acuerdo de las y los funcionarios de esta Coordinación General Zona Sur, ya hemos establecido un horario de entrada y de salida que va a ser, y de servicio a los estudiantes y trabajadores, que va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y que nos hemos comprometido a nosotros como funcionarios estar aquí, y checar incluso nuestra asistencia para que este compromiso se vea reflejado en un mucho mejor servicio. Sabemos que las cosas en la Coordinación General de la Zona Sur se hacen bien. Hace unos meses presentamos nuestro primer informe de resultados, el primer informe trimestral de este año, y bueno, a pesar de algunas observaciones que tuvimos, todas y todos los funcionarios y funcionarias se comprometieron a seguir mejorando. Eso, desde luego, compromete también a todos y todos los trabajadores de la Zona Sur, a todos los trabajadores de base de confianza, a asumir el mismo compromiso por el bien de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Estamos en la recta final del ciclo escolar, 2023-2024, estamos a nada de terminar este ciclo escolar, y hay que meterle cañita para cerrar con broche de oro el ciclo y empezar un nuevo ciclo escolar en agosto con una actitud mucho más proactiva, propositiva y de grandes resultados académicos, sobre todo para nuestra universidad. Entonces, esto, doctor, que hoy nos hacen entrega, el día de hoy, será pues una licencia para seguir haciendo las cosas mejor, para seguir comprometiéndonos día con día. Hemos tratado de estar al pendiente con el maestro Over, con los secretarios, de las necesidades de cada una de las áreas, y decirle que, bueno, hemos tratado de dar a nuestros trabajadores y funcionarios, pues mejores condiciones en la medida de lo posible. Hace falta mucho, Otis nos dejó con muchas necesidades, incluso todavía hay unas áreas que solamente se alcanzó a cubrir los vidrios para que no se siguiera metiendo polvo, y ahora que vienen las lluvias que no se mojaran los compañeros, pero prácticamente toda esa área está sin escritorios, está sin computadoras, porque el huracán fue el área que más afectó en la coordinación. Entonces, pues de aquí algo va para allá, pero pues poco a poco vamos a ir mejorando cada vez más las condiciones de todas y todos. Ese es el compromiso que el doctor Sargaña nos pidió que asumiéramos a nosotros como coordinadores y subcoordinador, y desde luego en las lecciones también el compromiso que vamos a ir acompañando a nuestros coordinadores de semana. Bienvenidos, bienvenidas, y nos vemos en un ratito. Los papás, porque vamos a festejar a los papás, le decía Oscar, a pesar de que soy feminista, yo sí creo que somos, tenemos grandes aliados en la coordinación sanasurio, y hoy los papás vamos a festejar el día del padre con una carlita sal. Así se va a hacer. Bienvenidos, bienvenidas.